El director de presupuesto informó que el Poder Ejecutivo aún realiza la reformulación que remitirá el Congreso del Presupuesto para 2022, luego de que decidió de emprender una reforma fiscal. El funcionario rechazó que la demora se deba a la improvisación, como indicaron legisladores del PLD, y reveló que en la próxima semana podría tomar una decisión definitiva respecto a la pieza legislativa. Estamos haciendo ajustes a determinados gastos que no se van a cubrir para ser especializados. Hemos disminuido el déficit que originalmente teníamos de 4.1%. Hemos mandado ahora un proyecto que reduce el déficit al 3% del PIB. José Rijo Presbó fue abordado por los periodistas luego de participar en una reunión con los miembros de la Comisión Especial que estudia otro proyecto de ley que modificaría el presupuesto general del Estado del presente año.